Los magistrados están en la mira. Unos anuncian bloqueos, otros los rechazan. La policía asegura que garantizará la transitabilidad. Pediado, festejos y bloqueos. Y por su parte, la diputada de Nacional, Rosario García, señala que esos bloqueos solo intentan desprestigiar el gobierno de Luis Arce. Perjudica a nuestros sectores productivos, perjudica a nuestros comerciantes, a todo el que transita por todo nuestro territorio boliviano. Nosotros no estamos de acuerdo y seguramente toda la población boliviana no está de acuerdo en este momento. Lo único que quieren es desprestigiar, deslegitimizar a nuestro gobierno Luis Arce Catacora y nada más quieren estrangular nuestra economía. Tiene que haber un cambio en la justicia. Pero en este momento la justicia, hay un pacto, hay acuerdos y toda la población lo conoce. El Senado y tanto Camacho y tanto CC, hay un pacto político. Ya está toda cuoteada el órgano judicial. Nosotros llamamos a la responsabilidad de estas autoridades que han llamado al bloqueo. Pidamos desde aquí que se tranquilice nuestro país. A nosotros nos interesa la estabilidad y trabajaremos por eso, ¿no? Y ya viense el plazo que dieron para la renuncia de magistrados y es por eso que va a iniciar el bloqueo. La gente ya se prepara para ir a sus puntos de bloqueo en carretera. Cochabamba estará cerca. Las seis federaciones y el pacto de unidad a nivel nacional, esta tarde ratificamos con fuerza el bloqueo de caminos. Hemos dado tiempo, 72 horas, para que los ex magistrados autoprorrogados de una vez tenían que renunciar, pero lamentablemente no sucedió. Por lo tanto, nosotros ratificamos, ya estamos en este momento ya nuestras bases llegando a diferentes puntos para poder, por supuesto, bloquear y hacernos respetar a través de esta medida. Cochabamba vamos a estar en la salida a Cochabamba-Oruro. Después, la carretera de Cochabamba-Sucre. También la nueva carretera, por supuesto, Santa Cruz-Cochabamba. Y asimismo también la antigua carretera. Nosotros nos estamos movilizando bastantemente a nivel nacional para poder hacer respetar a través de estos bloqueos que las elecciones judiciales de una vez. Pero no todos están de acuerdo con estas medidas de presión y es por eso que organizaciones sociales en el sector de Colomio amenazan con desbloquear estos puntos de bloqueo. La organización social del municipio de Colomio no va a acatar el bloqueo de caminos. Debidamente que nuestros compañeros del municipio están en una época de producción, están en una época de cosecha, ¿no? Entonces, por esa razón, tal vez nosotros no vamos a acudir el tema del bloqueo de caminos. Y también queremos aclarar que aquellos compañeros que están manifestándose de otros sectores que van a venir a hacer bloqueo en nuestra jurisdicción, no vamos a permitir como organizaciones sociales, ¿no? Si ellos quieren bloquear, que vayan a bloquear en su jurisdicción, en su municipio o en sus provincias. No vamos a permitir que vengan a generar zozobra en nuestro municipio. Entonces, en el sentido del caso contrario, nosotros vamos a desbloquear a aquellos compañeros que vengan a bloquear. Entonces, vamos a pedir que un poco que respeten a nuestro jurisdicción en el municipio de Colomio. Y, por ejemplo, el sector agrario de Tikipaya señala que no ha recibido ninguna orden y es por eso que no acatarán esta medida de presión. No tenemos ninguna instructiva para salir a bloquear. En sí, tenemos entendido conocimiento de que va a haber bloqueo. Pero como no hay instructiva de nuestras organizaciones matrices, reconocidas orgánicamente, elegidas en Congreso, no tenemos por qué asistir a ese tal bloqueo. Nosotros tenemos conocimiento, pero nosotros no vamos a asistir a bloquear como sindicatos agrarios. Estos bloqueos que van a perjudican enormemente el desarrollo productivo, no en el tema económico. Yo creo que, como no conocemos, nosotros no vamos a poder acatar aquello. Seguramente, nosotros vamos a trabajar nomás como corresponde y no ser perjudicados económicamente. Porque a nosotros nos interesa el desarrollo productivo. Y por su parte, el gobierno señala que estas medidas de presión lo único que ocasionan son pérdidas y millonarias. Se habla de aproximadamente 100 millones de dólares por día si es que persiste este bloqueo en carreteras. Estamos enfocados en poder mantenernos en ese contexto internacional complejo, mantenernos con crecimiento económico, pero claramente no acompañan esos anuncios de medidas de presión. Un día de paro, como señalaban otras autoridades, tiene un costo aproximado de más de 120 millones de dólares por día. Entonces, nosotros ahí vemos contradicciones entre la preocupación, por ejemplo, del expresidente en torno al tema económico, pero claramente está en contradicción con los anuncios de medidas de presión que también están vinculados a sus allegados. Entonces, ahí vemos una contradicción entre la preocupación de la economía, el anuncio de medidas de presión y también el no acompañamiento en la aprobación de estos créditos en la Asamblea Legislativa. Pero también hay fuertes acusaciones. Por ejemplo, el secretario general de la CETSU-CV señala que el gobierno ha intentado chantajear a estos sectores sociales para que frenen el bloqueo de carreteras. Todo con tal de frenar el bloqueo de caminos. Ustedes lo saben, mis hermanos. El gobierno es enemigo del campesino. No les interesa el tema tierra, proyectos. Todo con tal de frenar el bloqueo de caminos. No podemos naturalizar el chantaje gubernamental como gestión pública y menos el campesino puede rebajarse a esa vil humillación. Si hoy día nos chantajean de protestar a cambio de alguna promesa mentirosa, porque ustedes saben que es así, que es mentira, entonces habremos vendido nuestra libertad a un gobierno cara traidor a cambio de nada. Están instaurando un estado de facto dictatorial para que el pueblo sea acallado, deprimido. Por eso están anulando el órgano legislativo. Por eso el tribunal electoral está sometido al gobierno. Esta lucha también es para decirle al gobierno traidor basta de gasificar al campesino, basta de sus paralelismos y dirigentes prebendales, basta de chantajes, basta de tomar nuestras sedes sindicales con la policía y sus vándalos. Esta lucha ya no es solo una lucha de los campesinos, sino de todos los bolivianos. Y las autoridades de gobierno informaron que hay audios que revelan que están obligando a los cocaleros a ir a estos puntos de bloqueo. Mientras tanto, la Policía Nacional garantiza la libre circulación. Están viniendo más de 300 efectivos policiales hacia el trópico y por lo tanto nosotros, hermanos como organizaciones sociales, no debemos permitir ni un ingreso, nada ni de ningún efectivo policial. Ellos vienen con una intención de baser a todos los hermanos que estamos pidiendo el respeto al derecho de la administración política del Estado, pero ellos están viniendo a reprimirnos. Entonces, por lo cual, nosotros como organizaciones sociales no debemos permitir, si nos ponen una bala o un gas encima, hermanos y hermanas, nosotros ya veremos qué acciones vamos a tomar o otras medidas elástricas. Cualquier modo policial que exista en las seis federaciones tomaremos en acción. El traslado de compañeros, compañeras desde el trópico de Cochabamba a distintos lugares, no solo del departamento de Cochabamba, sino también de otros departamentos. Este traslado obligatorio de gente desde el trópico pretende masificar un bloqueo con el acarreo de gente, pero además, nuevamente podemos reproducir la intencionalidad con la que se actúa. El tomar y quemar instituciones policiales, el impedir el ingreso de la policía a cualquier lugar dentro del territorio nacional, no lo podemos tolerar en un Estado democrático en el que vivimos.